Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de Él, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera en el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera el viento, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Ruega al Señor, favor y bendición para tu vacío. Igual que lo ha dado con su vida bajo tu amparo custodia. Él es un miembro más de la familia. Es mi amigo y compañero. Es en quien me da su cariño incondicionalmente. Me es fiel y consuela y alegra mis días, y me da mucho más de lo que recibe. San Roque, amado y glorioso día por el Señor, que fuiste milagrosamente ayudado por un perrito, cuando los hombres te abandonaron por tu enfermedad. Él con fidelidad te llevaba diariamente pares y con amor la vida a tus llagas para aliviar tu dolor. Y por ello que eres protetor de los animales. Hoy llegó hasta aquí lleno de confianza, y sabiendo que tú eres muero y bondadoso, tengo miedo a mi mamboca. Protégelo para que siempre esté bien. Vela para que mi querido, que brota ahí, piense en el suyo. No le falte el alimento, ni la compañía, ni la alegría. Algo de todo mal, de toda mi última situación. Que nunca esté triste que se sienta abandonado. Que nunca esté falto de cariño, de cuidados y amistad. Para que nunca sienta miedo, trombo y soledad. Hasta que siempre sea tratado con amor, bien todo. Para que viva lleno de alegría y bienestar. Y tenga una larga y feliz vida. Amén. Gracias. Hermanos, ¿Dónde estás? 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 Mira, ya hay otras cosas, ¿no? Primero, lo que nos dicen, oh buen Jesús, en el siglo pasado, 1930. Oh buen Jesús, amable y fijo amable. La gente que ha tratado, ¿Vos piensan que la gente que ha tratado? ¿Vos piensan que la gente que ha tratado? ¿Dónde está? Con todos ustedes. Con todos ustedes. Con todos ustedes. Dios te bendiga y te guarde. Lo que hay en tus manos. Las fotos a tu mascota. Especialmente, según el querido Juan Miguel de Franco. Hermanos, Agua, Silvio, Rosario, nuestra querida Cruz, gracias. En amor, paz, salud y prosperidad lo que hay en tus celulares, en tus fotos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Hermanos, hemos celebrado la misa de un 16 de agosto con gozo y paz. Podemos partir. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!